A mediados de los 90, Waterworld, que era considerada la película más costosa de la historia, casi hizo caer a Universal Studios, pero sí consiguió hundir la carrera de su protagonista. Acompáñame a ver la historia de una odisea donde los peligros, los accidentes, la locura, el derroche del dinero, el rompimiento de las relaciones más fuertes, la ira de la naturaleza y la caída de una estrella en el clímax de su brillo, dicen presente. Esto es el rodaje imposible de Waterworld. La cinta plantea un futuro posapocalíptico donde el calentamiento global logró derretir por completo los casquetes polares haciendo que el nivel del mar aumentara. Así que la superficie terrestre se encuentra cubierta por los océanos y la humanidad sobrevive como puede, aunque todavía quedan escasas personas que sueñan con encontrar tierra firme en ese interminable charco de agua salada. Con esta premisa empiezan los problemas, las aventuras, las peleas, las persecuciones en el mar y también las dificultades en la producción. Waterworld en un inicio iba a ser todo lo contrario a la gran superproducción que todos conocemos. El guión original escrito en los 80 por Peter Raider se planeaba llevarlo a cabo como una película de clase B con un presupuesto de 3 millones de dólares. La idea era llevar adelante un Mad Max en el agua. El libreto original recibió cambios. Por ejemplo, antes, la situación que atravesaba el mundo se debía a una guerra nuclear. Otra diferencia interesante era que el héroe sí tenía nombre. Se llamaba Noah. Bastante apropiado. El proyecto no terminaba de coparle a los productores, por lo que después de múltiples fracasos fue vendida a Universal Pictures. Waterworld era la crónica de un inmenso fracaso. La primera pista de que a los productores se les estaba yendo de las manos fue el manejo del guión. Hasta donde se sabe, pasó por la mano de 36 guionistas para sufrir incontables arreglos y reescrituras. Acá es donde se suma la gran estrella del momento. Quizás piensen que exagero cuando digo que Kevin Costner, a principios de los 90, era Dios. El señor había debutado en el 81, pero 4 años más adelante obtuvo su primer protagónico para Silverado. A partir de acá le fue muy bien. En un par de años, protagonizó los intocables de Elliot Ness, que lo catalogó como una estrella. Protagonizó Campos de Sueños en 1989. Si se sientas, se llegará. En 1990 se volvió todopoderoso cuando dirigió su primer filme, que además era protagonizado por él, Bailando con Lobos. Ganó 7 Oscars, incluyendo Mejor Director y Mejor Película. Recién empezaba su época dorada. Actuó en JFK, en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones y el Guardaespaldas. Todas estas pelis fueron éxitos de taquilla y de crítica. Era Dios. Ahora, con la celebridad adentro, el presupuesto se disparó. Kevin Costner era tan popular que impuso que su gran amigo y colega, Kevin Reynolds, fuera el director. Era tan popular que la universa le dio vía libre en las decisiones creativas. Tenían confianza. Sobre todo porque creían que la exitosa fórmula de estos dos era una apuesta segura. Lo era. Por una parte, la involucración de Costner lo llevó a invertir varios millones, convirtiéndose así en productor. Y por la otra, lo llevó a tomar las riendas del rodaje al punto de que se le fue de las manos. Para muchos, Kevin fue víctima de su ego, como le suele pasar a muchos. El querer triunfar como un héroe de acción lo condujo a tomar decisiones erróneas frente a situaciones y circunstancias que casi siempre fueron más grandes que él. Todo el largometraje fue grabado en Hawái, gracias al scouting hecho por Dennis Gassner, quien estuvo un par de semanas volando en avión para encontrar la locación ideal. La pasó re mal. Según sus palabras, Hawái tenía las aguas más bellas. También le debemos la estética y la paleta de colores principal que oscila entre azules, verdes y marrones, ya que podían representar el daño provocado por el salitre en un futuro arcaico. En cuanto a los decorados y construcciones, en la preproducción no solo invirtieron en planos, ilustraciones o maquetas para las construcciones que se debían llevar a cabo. Por ejemplo, hicieron una animación 3D para analizar la mecánica de la transformación de la mítica embarcación del protagonista. Pero eso no es nada. En el caso del atolón, se confeccionó una maqueta flotante de 3 metros para estudiar los inconvenientes que podrían surgir. El escenario principal se convirtió en la estructura flotante articulada más grande del mundo. Tenía un diámetro de 111 metros y pesaba 1000 toneladas. Se dijo que para construirla, agotaron todo el acero disponible en Hawái. Hablamos de más de 1000 toneladas de acero. ¡Qué locura! Otra cosa que no se queda atrás es que Universal Studios tuvo que costear toda una ampliación en el aeropuerto de Honolulu para permitir el aterrizaje de los aviones que trasladaban desde la zona continental de los Estados Unidos los dos barcos utilizados por el personaje de Kevin Costner. Es que sí, eran enormes. Cada uno de esos trimaranes costó 500.000 dólares. Y debido a estas condiciones disparatadas, a nadie le pareció descabellado el tener que mover a diario todo el decorado unos 500 metros adentro del mar para lograr los planos del océano. De hecho, las movían así. Para que flotaran, usaron barcazas de acero construidas a partir de tuberías y vigas de acero de 25 centímetros. Esta base, que ya pesaba 8 toneladas, fue llevada de Honolulu a la isla del rodaje en 24 horas. Y se tardó otras 36 para moverla hacia el agua con la ayuda de las dragas. Otra curiosidad interesante es el tema del trimarán. Bueno, de los dos trimaranes. Uno que se transformaba y el otro para la navegación. Tardaron solo 5 meses en fabricarlos. Tenían un sistema operativo interno para que pudieran ser manejados desde la cabina. Aún así, la transformación requería de 6 operarios y la navegación, supuestamente, de otros dos. No encontré mucha información sobre ello. Ya hablaré más adelante sobre la embarcación principal. Otra genialidad es el vestuario. Confeccionaron 2000 trajes. Usaron piel de pescado para ello. ¿Por qué? Porque era empleado por los esquimales y tenía toda la lógica dada las condiciones de vida de los personajes. Y antes de cerrar la etapa de preproducción, todo el equipo se reunió con un chamán de Hawái que bendijo la producción para tener buena suerte y seguridad. Buena suerte y seguridad. Ok, ¿cómo fue el rodaje? Rotomemos el navío principal. Había dos réplicas. Una completamente funcional para la navegación y la otra estaba equipada con un sistema de transformación para hacer en cuestión de segundos un trimarán de carreras. Todo el mecanismo para que el trimarán se transforme requería de al menos 6 personas. Para la navegación, había compartimientos con pilotos que maniobraban unos mandos parecidos a los de una avioneta a control remoto. Había un GPS para los giros complejos, una computadora para registrar la profundidad del agua o la fuerza del viento. Incluso había 5 monitores para ver el exterior. En caso de no poder usarlos, se utilizaba una escotilla para asomarse. Ah, también había otros empleados encargados de otros dispositivos. El mayor problema de este sistema fue que no pudieron poner aires acondicionados en los compartimientos secretos. La nave ya pesaba varias toneladas, por lo que pusieron ventiladores y conductos de ventilación. Si no, habría sido imposible navegar con tanto peso. Según tengo entendido, había 6 encargados para la transformación. Y para la navegación, no estoy seguro de cuántos. La cosa es que había más de media docena de personas ocultas, mientras que el marinero parecía encargarse de todo él solito. Fuá, era completísimo el mutante. Otra complicación del atolón fue que tuvieron que utilizar 60 toneladas de cadenas y de anclas para que no se moviera. Un grupito en motos de agua y remolcadores se encargaban de rotarlo para que siempre se viera el horizonte de fondo. Para las escenas de acción, usaron 28 motos de agua, 30.000 balas de fogueo, 154 técnicos de efectos especiales, y tan solo 2.650 litros de gasolina para la explosión final del portaaviones. De esas necesidades, se derivaron otras, algunas más inauditas. Por ejemplo, si alguno de los 500 integrantes del equipo necesitaba ir al baño, había que llevarlo en lancha, porque si no, el escenario corría el riesgo de perder su destacable higiene. Según se dice, acontecieron varios accidentes. En medio de los rodajes, los médicos atendían a un promedio de entre 40 y 50 personas por día por distintos problemas sanitarios debido al entorno. Hubo muchos resfriados, fiebre, mareos, náuseas e insolaciones. La niña que interpretaba Enola se cayó al agua en una ocasión, y un miembro del equipo se arrojó al mar para rescatarla. Tanto del peligro de morir ahogada, como de las motos de aguas que circulaban en el set. También se cuenta que las actrices principales estuvieron a punto de morir ahogadas cuando el trimarán se hundió el primer día de rodaje. En un momento, el mismo Kostner quedó peligrosamente amarrado en lo alto del mástil de su embarcación para una toma que iba a hacerse en helicóptero. Por fortuna, no le pasó nada. La suerte también estuvo a favor de uno de sus dobles de riesgo, Norman Howell, quien fue al hospital de Honolulu porque sufrió una embolia durante una escena de buceo sin equipo de oxígeno. Otro obstáculo que se atravesó fue la circunstancia climática. Durante la filmación, un huracán que golpeó al Pacífico Sur destrozó todas las escenografías y decorados más costosos. Nah, mentira. Se dice que fueron dos huracanes seguidos. Kostner también atravesaba su propio huracán. Durante el rodaje, se anunció su divorcio tras un matrimonio de 16 años. También lo criticaron porque en Hawái se alquiló para él toda una villa exclusiva de 4.500 dólares por jornada. Esta incluía a un cocinero y un mayordomo personal. Aunque en realidad la pagó él. Kevin invirtió 20 millones de dólares para el filme y renunció a sus ingresos en la taquilla por sus constantes retrasos. En fin, las últimas escenas se captaron en una isla alejada de Hawái. Una tan protegida que los productores tenían prohibido usar camiones para trasladar al equipo. Así captaron por todoterrenos. Destacó que esa cascada era artificial. La generaron con un sistema de irrigación que se ponía en marcha a voluntad. El plan de rodaje inicial era de 96 días. Pero, con todos esos inconvenientes, se convirtieron en 157 días muy costosos. No solo afectó grabar sobre y bajo el agua o el usar mucho equipamiento. El equipo tuvo que solventar contratiempos de todo tipo. La asistencia de médicos que trabajaban todos los días, por cada retraso de 15 minutos a la hora de servir la comida, el estudio debía pagar 30 dólares a cada trabajador. Se tuvo que restaurar el atolón por el tornado y muchos otros detalles que, al amontonarse, le otorgaron a Waterworld el título de ser la producción más cara de la historia en su momento, superada más adelante por otra cinta con mucha agua. Las dificultades no se zanjaron cuando se terminó el rodaje en Hawái. Las diferencias entre Costner y Reynolds se incrementaron. La Universal había apostado por la dupla que hacía unos años tuvo éxitos con Robin Hood, creyendo que serían capaces de encargarse del exigente proyecto. Pero las diferencias resaltaron en las islas de edición porque cada una tenía visiones diferentes. A Costner no le gustó el montaje que Reynolds había presentado en una película de 2 horas y 40 minutos. Tampoco quería volver a Hawái para grabar algunas tomas extras que había pedido el director. En fin, Kevin Reynolds debió aceptar algunas exigencias de Universal, como la de reducir su metraje final que quedó en 2 horas y 15 minutos. Además, el estudio estaba muy disgustado con él porque tenía el mal hábito de demorar demasiado cada jornada de rodaje. Después de mucha tensión, el director renunció en la postproducción y Costner se hizo cargo de todo. Pero eso no quiere decir que las disparatadas no hayan terminado. Se tuvo que hacer frente a otras exigencias increíbles, como la solicitud de Kevin Costner por aumentar el volumen de su cabello con efectos especiales ya que le inquietaba su pérdida de cabello. Por supuesto que esto elevó los costos. El soundtrack tampoco terminó de gustarle el protagonista, por lo que despidió al compositor y a último momento contrató a otro que nos ofreció la banda sonora que todos conocemos. A pesar de todo, todo el proceso de producción se concluyó solo apenas tres meses antes de su estreno. Desde la filmación, la mala prensa fue constante. La obra no pudo cumplir con las expectativas de una producción de semejante envergadura. Solo pudo cosechar malas críticas y a rastras pudo recuperar algo de lo invertido. Se opina que gran parte del fracaso comercial fue por culpa de los medios. El fracaso fue tal que hasta hace poco pudo generar ingresos a Universal. En ese entonces, uno de los pocos elogios que recibió el largometraje fue hacia la labor del sonido. Los sonidistas tuvieron un arduo trabajo, en especial por los motores de casi todo lo que había en el mar, porque eso les exigió mucho doblaje. Aún así, el trabajo duro fue reconocido con una nominación al Oscar, la única que recibió toda la cinta. Recibió más atención para la gala de los Razzi. Fue nominada a cuatro premios, a peor película, peor actor, peor director y peor actor de reparto. Solo Dennis Hopper fue galardonado. Costner logró que durante mucho tiempo solo se hablara de él a partir de Waterworld y de su desastrosa producción. Con esto, su fama descendió y nunca pudo recuperar ese protagonismo indiscutible. Con el pasar del tiempo, el daño que generó la película se fue calmando. El título siguió acumulando beneficios a partir de la venta de películas, transmisiones en TV o a videoclubs. Tras 20 años, los amigos que se habían peleado se reconciliaron y volvieron a trabajar juntos. Costner de algún modo siguió adelante con una carrera no tan deslumbrante como la que llevaba antes de subirse al trimarán. Actualmente, sigue defendiendo su proyecto, a pesar de que se la considera el punto más bajo de su trayectoria. Él no lo ve así, sabe muy bien que pudo salir mejor, por supuesto. La película fue una alegría para él, aún con todas sus imperfecciones. Muchos todavía pensamos cuánto más alto habría llegado la carrera de Kevin Costner si su pesado ego no le hubiera hundido en las aguas de Waterworld. Si les interesa ver más videos, los invito a que se suscriban, activen las notificaciones y me siguen en mis redes sociales para que estén al tanto del nuevo contenido que estaré subiendo. Comenten, denle like y compartan que me ayuda muchísimo a crecer. Un abrazo enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!